Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Yo soy Marx Lenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadro diferente, porque hoy vamos a conversar sobre el proceso inversionista en Cuba. Si avanza, si a usted le cuadra el tema, acompáñanos. Y para conversar sobre inversiones en Cuba, estoy acompañada hoy en el estudio por la licenciada Naila Matienzo, quien es la jefa del Departamento de Evaluación de Inversiones del Ministerio de Economía y Planificación. Hola, ¿qué tal? Agradecida por la invitación. Y con nosotros también se encuentra el ingeniero Yuri Suárez, quien es especialista principal en la empresa de mantenimiento a centrales eléctricas. Y con nosotros también está el Máster en Ciencias, Wilber Carbonell, quien es el vicepresidente del Grupo Empresarial de la Industria Química. A ustedes tres, las gracias por aceptar la invitación. ¿Están listos para el debate? Pues yo les propongo que en este primer momento del programa hagamos una especie de diagnóstico de cuál es el estado en el que se encuentra este sistema, este proceso de inversiones en nuestro país. Y para eso voy a tomar como punto de partida una frase que está en un trabajo que puede leerse en Cuba Debate en el mes de abril. Y es del viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil. El mismo comenta que desde 2015 hasta la fecha no se cumple con el plan que se tiene para cada año de inversiones en nuestro país y que además en la mayoría de los casos este queda por debajo del 90%. Ahora, me gustaría preguntarles, ¿cuáles son las causas de que esto no se cumpla y que además se creen condiciones en las que se reproduce este problema? Pues sí, es cierto. Desde el 2015 los planes de inversiones se cumplen alrededor del 90%. El proceso inversionista es un proceso bastante complejo y no se puede ver aislado de los resultados que obtiene la economía. Está estrechamente vinculado con las producciones de las industrias de materiales y con los compromisos de ingresos que tienen los organismos. Si en un año existe algún inconveniente en la producción de materiales de la construcción, llámese acero o cemento, pues se ven afectadas las inversiones. Asimismo, si hay alguna reducción en cuanto a importaciones, pues se ven afectadas las inversiones también, sobre todo aquellos programas priorizados como la vivienda y el programa de alimentos. El proceso inversionista tiene vulnerabilidades y deficiencias que hemos ido identificando, dentro de las cuales tenemos como primera deficiencia el recrudecimiento del bloqueo, que obviamente nos obstaculiza la obtención de financiamientos externos, que esto es vital para realizar las inversiones. Tenemos también que hemos identificado al inversionista como el eslabón más débil de la cadena. Le falta preparación en muchos casos y esto afecta que pueda desempeñarse de la mejor manera. También hemos identificado el propio incumplimiento de las industrias de materiales en cuanto a los recursos, como iba a decir inicialmente. Hemos identificado también afectaciones en las fuerzas de trabajo, sobre todo fuerzas constructivas, que afectan las inversiones de construcción y montaje. Sobre esto, Yuri, ¿qué nos puede usted aportar desde su experiencia? Mira, como yo lo veo un proceso inversionista que se cumpla el 90%, no puede decirse que sea malo. ¿Qué sucede? Que cuando es insuficiente, si encima lo incumple y reiteradamente en el tiempo, entonces sí tiene un problema. Ese 10% o más tiene una implicación económica, tiene una implicación negativa en todo el proceso. En la sociedad en general. En la sociedad en general, en la actividad económica, en todo. Tiene una implicación negativa y de ahí la importancia y la relevancia. ¿Qué sucede? Eso es cierto, lo que ella plantea. Es así, pero usted tiene que prever eso. Si usted no prevé eso en su primera etapa, porque la inversión usted la prepara con tiempo. Y como yo lo veo, usted tiene que preparar la inversión mucho tiempo antes. Este es el tiempo en preparar la inversión. Es el principal momento. Ya después que usted la preparó, que se la aprobaron, que empezó a ejecutarla, ya todo está hecho. Entonces, ¿podemos identificar como una de las causas es falta de preparación? Sí, sí, sí. Que no le quepa menos duda. La suficiente preparación de las inversiones para mí es la principal causa. ¿Esto tiene algo que ver con los planes de factibilidad? Sí, sí. Todo tiene que ver. ¿Por qué? Porque usted en ese momento es que empieza a concebir su esquema inversionista. Las ideas empiezan a fluir, empiezan a hacerse las propuestas, se hacen las tareas técnicas, se hacen las generías básicas. Si empieza a trabajar en eso, si usted no hace los estudios como tiene que hacer, si encima no hace un estudio de mercado serio, profundo, que le diga a usted, para ese esquema inversionista, ¿cuál va a ser su mercado real? Si no hace eso, porque a veces tiende a omitirse, en los estudios nacionales tienden a omitirse los estudios de mercado, y el mercado nacional es un mercado como cualquier otro, tiene comportamientos iguales que los demás mercados, por lo tanto tiene que tenerlos en cuenta, y se omite muchísimo. Pero además, las inversiones, hay una tendencia terrible a imponer criterios inversionistas, comprar tecnología porque me parece que es la mejor, porque considero que es lo que necesitamos, porque quedó. ¿Y estos criterios de dónde vienen? ¿De dónde vengan? ¿De la jefatura? ¿Ajenos a la empresa? No, 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 son criterios que proponen de los propios inversionistas incluso. Por lo tanto, las inversiones no pueden verse como un problema de capricho. Tienen que planificarse, tiene que trabajarse seriamente, y gástese el tiempo en prepararla. Es ahí donde está el handicap de ese problema. O sea, hay que gastarse ese tiempo. Es lo fundamental. Un segundo factor. Usted tiene que convencerse de los resultados de esa inversión para poder convencer a los demás. Ocurre con una frecuencia tremenda que usted manda hacer los estudios de factibilidad, digamos, a una institución especializada en ello. Esta institución le hace el estudio, le presenta el resultado y usted ni se los lee. Y va luego a los diferentes organismos a defender esos estudios y ahí vienen los... En el supuesto se lo aprueban, pero usted todavía sigue sin dominar lo que usted presentó. Para los que no somos especialistas en el tema, ¿qué son los estudios de factibilidad? Un estudio de factibilidad es el estudio que le dice usted si su inversión es viable o no viable, si se puede ejecutar o no se puede ejecutar, si económicamente es rentable o no es rentable. O sea, que no es una cuestión de voluntad y de capricho. Claro, ¿en qué periodo se va a recuperar su inversión? Un estudio. ¿Con qué tasa de retorno? ¿Cuándo se empieza a recuperar? ¿Con qué monto se empieza a recuperar? O sea, esos conceptos no están por gusto y cuando usted evalúa una inversión en su estudio, se deben evaluar esos tres elementos, no solo el periodo de recuperación. Usted puede tener un periodo de recuperación muy bueno, una tasa interna de retorno baja y un van bajo, su inversión no es viable. No la hagas. Es muy, muy riesgoso. Sin embargo, tenemos inversiones que están contemplando estas etapas y aún así se llevan a cabo. Por supuesto, pueden haber. Increíble, pueden haber. ¿Cómo no? A ver, el proceso de aprobación de las inversiones se ha flexibilizado muchísimo. En el Comité de Avaluación de Inversiones del MEP, del Ministerio de Economía y Planificaciones, se aprueban las inversiones que son nominales. ¿Qué son las inversiones nominales? Son las inversiones que tienen un monto de más de 300 millones de pesos. Son inversiones grandes y inversiones mayormente para sectores estratégicos. Pero se ha flexibilizado este proceso y cada jefe de organismo está facultado, mediante la Resolución 11 del MEP, que dice que cada organismo debe tener su propio Comité de Avaluación de Inversiones donde evalúan las inversiones que son factibles para ellos. Y los parámetros están establecidos en la metodología conjunta que tenemos nosotros, MEP con Mincep, que establece cómo se elabora un estudio de factibilidad, además de lo que está establecido en el Decreto Ley 327, que es el decreto que ríe proceso inversionista. O sea, si hay un marco regulatorio para esto. Sí, hay un marco regulatorio para esto. Hay un decreto ley que es el 327 que establece cómo hacer el proceso inversionista. Pero yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dice el estimado Ayuda. Y sí creo que el GAN está en la preparación de la inversión. Y creo que las inversiones que no se cumplen es porque tuvieron muy mala preparación. Además de los aspectos técnicos y de los estudios de factibilidad hay que buscar en Cuba los caminos de los dineros. El camino financiero, la ingeniería financiera de cada inversión es diferente. ¿Qué significa el camino del dinero? El camino financiero es cómo se va a financiar la inversión. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde va a venir el financiamiento tanto en dinero duro como en moneda nacional? ¿Va a ser a través de créditos bancarios? ¿Va a ser a través de préstamos? ¿Va a ser a través de una empresa mixta que ponga los socios una parte y otra parte el socio cubano? Esos son diferentes caminos financieros que hay que estudiar y preparar antes de hacer la inversión. ¿Y cómo se está llevando a cabo hoy en nuestra cotidianidad estos caminos financieros? Eso está implícito en los estudios de factibilidad. Usted no puede hacer una inversión si no sabe con qué dinero usted la va a hacer. Así mismo es. ¿Y cómo usted va a devolver ese dinero, que es mucho más importante? Se supone que en la inversión le dé a usted los rendimientos para que usted devuelva ese dinero. En el 2019 se estableció como política, desde antes está establecido, pero bueno, se estableció. El tema de que había que potenciar las inversiones, que dieran exportación y que hubiese una evolución efectiva del dinero por la inversión. Es decir, exportación, pero me imagino que también priorizando el mercado nacional, pero no quedarnos ahí. Y tener los excedentes a la exportación. Ahora. Esa era la idea. Sobre esa idea se montó incluso que las empresas mixtas se pudieran autofinanciar y no las financiar España. Perfecto. Esa es la idea. Porque la idea de un negocio es que funcione y que se retroalimente de su propio dinero. O sea, que hay una reproducción simple del dinero. Y esa es la idea con los caminos financieros. A eso me refiero cuando digo que es una de las pandillas por las cuales no se cumplen muchas veces los planes de inversión. Bueno. Porque no se tiene la profundidad, no se hace el estudio con tanta profundidad como se debería. Es decir, que entre las causas encontramos como algo esencial hacer estudios de factibilidad. La calidad de los estudios. La calidad de no solo hacer los estudios, sino que tengan calidad. Los estudios también. Bueno, pues yo ahora mismo les propongo hacer una pausa para enseguida volver con este tema que está bien interesante. Y volvemos a cuadrar la caja con el tema de las inversiones. Porque hay un término que usted me mencionaba ayer en la preparación que me resultó muy interesante. Y ya hace un momento decía, inversiones para exportar. Pero ayer me comentaba, inversiones para la soberanía. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se puede hacer esta distinción en la práctica? Bueno, como clasificación en la ley no está. Pero por la poca experiencia que tengo en el tema de las inversiones. Poca experiencia de siete años. Casi siete años. En el tema de las inversiones sí las he visto que funcionan de esa manera. Hay muchas inversiones que, aunque no son factibles, económicamente son de mucha importancia para el país. Son estratégicas. Y, por tanto, hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque salvaguardan. Pongo, por ejemplo, nosotros hoy estamos siendo una planta oxígeno en la zona oriental. Y esa planta salvaguarda todo lo que nos pasó en la COVID, que lo vivimos y estamos evitando un pico como ese. Y eso es la salvaguarda del país y tiene que ver con la salud. Y así, otras inversiones que se han hecho en el país, que son muy importantes para la soberanía, para la alimentación, fundamentalmente. Hay otras que se han... ¿Cómo? Inversiones para las vacunas. Inversiones para las vacunas, para las vacunas cubanas. Después se ha logrado exportar, han cambiado el enfoque, pero al principio se logró hacer... Nacieron como inversiones para la soberanía y para la protección del pueblo. Y hay muchos otros ejemplos. Los ventiladores pulmonares que se hicieron en medio de la COVID fueron una inversión tecnológica. Un equipo tecnológico que se puso en función de la salud del pueblo cubano. Y que se utilizó, que se validó y que nos ayudó. Y eso fue una inversión social. Como una serie de inversiones que se hacen en la salud pública. Y que son de soberanía, evidentemente. ¿Qué pudo no haber sido rentable si estamos hablando en términos fríos de números, digo yo? En ese momento, no tengo la percepción de que si se valoró la rentabilidad, no. Pero... Pero era la urgencia. No tiene precio. Por lo menos en Cuba y en el socialismo. En Cuba y en el socialismo. ¿Cuánto va la vida de una persona? Y había que salvar personas. Y también el bloqueo no dejó que entrara ningún otro tipo de ventilador. Incluso todos los suministros médicos estaban parados. Y simplemente lo que se hizo fue buscar con la sabiduría cubana. Buscar hacer un producto cubano que salvara la vida de las personas que estaban en los hospitales. De ciencia e innovación estuvimos conversando la semana pasada. Y bueno, esto es una inversión que tuvo ciencia e innovación. Pero al final se convirtió en una inversión. Hoy todavía se hacen los ventiladores. Incluso ya no solamente se hacen para personas, sino también se hacen para animales. ¿Entiendes? Y es algo que da soberanía al país. Y hay otras inversiones que se han utilizado para la exportación. Que se han hecho para la exportación. Nosotros tenemos un caso de una inversión que su proceso inversionista no fue el mejor. Pero su explotación sí ha sido muy buena. ¿Qué quiere decir que el proceso inversionista no fue el mejor? No fue el mejor porque no terminó en el tiempo que tenía que haber terminado. Quizás faltó falta de preparación en la inversión y nos demoramos. Pero la realidad es que la explotación de esa inversión está dando buenos resultados. O sea, nos demoramos más y estamos recuperando el tiempo ese que perdimos. Es decir, que se puede dar el caso de que este proceso de factibilidad, de organización, de que nos estaban ustedes comentando antes, no se dé del mejor modo en el modo en el que además estaba esperando. Sin embargo, en la etapa de explotación sí dé resultados. ¿Es así? Las inversiones usted las hace para el desarrollo, para incrementar capacidades o para mantener las que usted ya tiene. Luego usted destina esas inversiones para exportación o para el mercado interno. Las inversiones de soberanía son aquellas inversiones que te dan autonomía a ti como país. Que por lo general son inversiones que tienen un bajo costo de importación o ninguno. Es decir, que se hacen con nuestros propios recursos. Exactamente. Nos dan a nosotros autonomía como país. Nos libera de la dependencia del mercado exterior. ¿Es un modo entonces de sustituir importaciones? ¿Podría ser? Un modo de sustituir importaciones. Exacto. Sí, lógicamente, sustituir importaciones. ¿Qué pasa? Que todo lo que se hace en el país no tiene que necesariamente constituir una sustitución de importaciones. Exacto. Habría que evaluar también los costos que eso tiene. Porque a veces la gente dice, bueno, voy a fabricar esto y lo empiezo a fabricar, pero el costo que tengo nacional se va muy por encima del costo internacional que el producto puede tener. No es una sustitución. Así en ese caso se puede dar que sea más caro hacerlo con nuestros propios recursos que importando. Pero claro, se da. Se da. Que no le quepa la mayor duda que se da. Lo que pasa es que a veces hay que verle por qué se sigue haciendo, ¿no? Hay muchos elementos alrededor de todo eso. Incluso pueden ser problemas incluso de carácter social, de carácter médico, de carácter, de otro carácter. Pero bueno, puede hacer caso. Yo lo que quiero hacer hincapié en eso, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en el tema productivo y tecnológico. Si usted no hable de sustitución de importaciones, si el costo de fabricación nacional está por encima del costo de importación, no hable de sustitución de importaciones, hable de otra cosa o empeñese en bajar esos costos. Exactamente. Es como lo veo, ¿entiendes? Y de ahí la importancia de calcular correctamente la sustitución de importaciones. El análisis correcto, certero, de cómo llegar a ese valor de sustitución de importaciones es muy importante. Yo he visto cálculos, cualquier cantidad de cálculos, cosas que a veces la gente multiplica los valores por las tasas de cambio de 120, precio de cada década, o 170, que es el cambio informal. Y yo les digo, pero no puedes hacer eso, ese cambio no es correcto. El cambio es el cambio estatal, el cambio por 24, digamos, la moneda. Usted tiene que evaluar primero, si es en otra moneda, si es en euro, evaluar el euro, el cambio contra el dólar, luego el dólar contra la moneda nacional y todas esas tasas, y luego tener en cuenta los márgenes comerciales de las diferentes importadoras, todo eso lo tiene que tener en cuenta, para llegar entonces a un costo de importación nacional en CUP. Luego usted tiene su costo nacional de producción, ese costo nacional tiene también implicaciones de gastos materiales, que pueden ser o no importados. Y usted lo evalúa, le hace un cálculo en moneda nacional y luego lo divide entre 24, ambos lo dividen entre 24, hace la resta y entonces la diferencia es lo que le da, es la sustitución de importaciones. Ahora, ustedes mencionaban ahorita al inversionista o la inversionista, pero se decía muy superficialmente, y yo quisiera que precisamente teniendo en cuenta esto que usted nos está diciendo, que además lleva un cálculo, que lleva una planificación, ¿quién es la persona que se encarga en una empresa de realizar las inversiones? ¿Es cualquiera? ¿Hay que estar capacitado para esto? ¿Qué responsabilidad tiene? Tiene que estar nombrado un inversionista directo, por regla general. En el proceso inversionista está el inversionista central, el inversionista directo y otros sujetos, el constructor, el proyectista, el suministrador o los suministradores. Tenemos el curso de gestión del proceso inversionista, que es el curso que te dota de todas las herramientas para poder ser inversionista o al menos un curso básico que te certifica como inversionista. Ese curso lo da el Ministerio de Economía, se actualiza todos los años atemperado a las condiciones de la economía, que son cambiantes por supuesto, se les da el curso a todos los replicadores y se imparte dos veces al año en todas las escuelas ramales del país. Es decir, todas las provincias al unísono comienzan el curso y lo terminan. El inversionista tiene que estar certificado, pero tiene que ser una persona preparada y además tiene que estudiar las inversiones. Tiene que estar al día, informado. Tiene que estar informado, informado del contexto actual en el que se mueve la economía. Como ahorita nadie la decía, la inversión no es un proceso aislado, es un proceso económico que recoge cómo se está viviendo, o sea, cómo vive la economía. No es arbitrario, hay que tener los pies en la tierra. Porque se involucran muchos actores en una inversión. La inversión no es solamente un actore, son varios actores los que se involucran y evidentemente se involucran los materiales de la construcción, se involucran otros suministradores, se involucran. Cuando usted hace una planta, por ejemplo, una planta de la que sea, eso lleva automática. Hay una serie de políticas que se están hoy, o sea, incluso regulando por todos los organismos rectores para cumplir con diferentes políticas del país llevadas las inversiones. Ahora mismo no se puede hacer una inversión sin ponerle la automática que lleva, pero esa automática tiene que tener atrás un software de respaldo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo cualquiera, de respaldo y un contrato de post-venta con el que le va a vender el software, suponiendo que sea comprado internacionalmente. Si es en Cuba, el que lo va a desarrollar tiene que darle un servicio de post-venta atrás, porque eso es, normalmente son procesos sensibles que realmente hoy la automática te puede parar cualquier planta. ¿Y se puede prever todo en el proceso de factibilidad, en el estudio? En la preparación, yo diría, el estudio de factibilidad es una de las partes del proceso de preparación de la inversión, pero la preparación de la inversión es un proceso complejo. Creo que es el más complejo que lleva la inversión, porque después ya viene la ejecución, y es donde se sientan las bases, se elaboran todos los cronogramas, tanto financieros como técnicos, automáticos, todo lo que va a llevar, e incluso cómo se va a ejecutar la inversión, los cronogramas de ejecución, todo hay que prepararlo, o sea, todo hay que hacerlo desde la preparación de la inversión. Lo que no conciba en esa etapa, es muy difícil que después lo pueda tener. O sea, ¿quiere decir que no hay margen de error? Hay, siempre, somos seres humanos, cualquiera, entonces hay que tratar de que el margen de error sea mínimo. Mira, el margen de error, en lo que llamo inversionista, es que es un proceso largo. De hecho, la ley concibe la etapa de preparación en tres años. Usted tiene tres años para preparar una inversión, e incluso, si en tres años todavía no es suficiente, todavía puede prorrogar un año más. O sea que, tiene tiempo, prepárese con tiempo. Se sabe de sobra que es problema financiero, se sabe de sobra que es problema económico, se sabe que es bloqueo. Si ya usted sabe eso, téngalo en cuenta, empiece por ahí, teniendo en cuenta todos esos elementos y empiece a preparar a partir de ese conocimiento. No parta de un criterio de que no existe eso, de que voy a tener todo el financiamiento del mundo, de que voy a tener todos los materiales del mundo. De condiciones ideales. De condiciones ideales que muchas veces no existen, que es la inmensa mayoría de las veces que no existen. Hay que lucharla, hay que zapatearla. Hay que salir a zapatear los recursos muchas veces. Por lo tanto, sigo insistiendo. Si usted no consigue eso en ese momento, en la preparación, en la etapa de preparación, luego le cuesta el doble tri, pero simplemente no lo hace. O lo hace mal. Así es simple. O lo hace mal. Yo quería decir algo. Sí. El inversionista no puede hacerlo todo solo. El inversionista debe rodearse de un equipo que lo ayude a la toma de decisión. Debe tener un abogado que le revise todo el tema de las contrataciones. Debe tener un economista que le lleve todo este tema de los flujos, de los financiamientos, de las inversiones. Debe estar rodeado también de un ingeniero. Es decir, es un equipo multidisciplinario que lo ayude a la toma de decisión. De decisiones correctas y atinadas de acuerdo a la realidad. Tomando estos principios que son de nuestra cotidianidad. No partiendo de condiciones ideales. Pero entonces, para que nos quede claro, ¿hay imagen de error o no hay imagen de error? Siempre hay un riesgo. Usted me decía algo interesante ayer sobre eso. Siempre hay un riesgo. ¿Cómo contemplar lo que puede pasar, pero que uno no lo sabe cuando está tomando estas decisiones al inicio de crear el proyecto? El punto está en que usted tiene que evaluar siempre la versión más ácida posible de su inversión. El comportamiento más ácido posible. Usted tiene que buscar el mínimo de ingreso, el máximo de gastos. El peor de los escenarios. El peor de los escenarios. El peor de los escenarios. El peor de los escenarios pésimo. Si en ese peor de los escenarios su proyección le es viable, le da buenos resultados, de ahí para allá siempre va a ser bueno. Siempre va a ser bueno porque no va a haber más nada peor que eso que usted se está evaluando ahí. Por lo tanto, encontrar ese punto, ese punto de equilibrio es lo fundamental. Entonces, buscar luego, buscar los ingresos, buscar los resultados que usted percibe, a veces no es fácil, a veces, sobre todo en determinadas esquemas inversionistas, no de tan envergadura, pero ya más asentados, atinados a las empresas propiamente. Hay inversiones de carácter constructivo que van hacia, digamos, remodelar una infraestructura. No es una inversión productiva, no es una inversión que le genere a ustedes dividendos, pero sin embargo está generando una protección, está contribuyendo a proteger una serie de activos que tiene ahí adentro. Si usted no protege, si usted no reconstruye ese inmueble, con un meteoro ese inmueble se le puede venir abajo, no solo se pierde el inmueble, sino pierde todos los equipos que están allá adentro. Y ahí tiene un efecto económico, la pérdida de todos esos materiales, todos esos recursos. Con respecto al marco regulatorio, este decreto ley que ustedes me comentaban, ¿qué otras cuestiones contempla la ley sobre el proceso inversionista? Todo, la ley abarca todo el proceso inversionista. Desde el principio al fin. Con toda su fase. Las tres etapas. La fase de preparación, la fase de ejecución y la fase de explotación. Todo. La ley. Incluso habla de la posinvención después. La ley está muy completa. Tiene incluido los mantenimientos, tiene resoluciones complementarias de todos los órganos que intervienen en el proceso inversionista. Y la ley, ya que me dicen que está completa, ¿por qué no se utiliza entonces como una herramienta de trabajo o no puede serlo? Es una herramienta de trabajo. Es que es la Biblia. Y aplica a todos los sujetos que existen en el país. La ley es tanto vigente y aplica para las personas naturales como para las personas jurídicas. Las personas naturales como tú y como yo, lo que se aplica de la ley es lo que es referente a la permisología. Es decir, los permisos que usted requiere solicitar para arreglar su casa, permiso de construcción, otros tipos de permisos. Vamos a hacer una pausa bien pequeña porque tenemos un gurú en el programa y en Versos tiene algo que decirnos sobre este tema. Para mayor producción, invertir es necesario, pero no de modo arbitrario, sino usando la razón. Invertir en un camión, una maquinaria, un torno, una fábrica o un horno no es cosa que se improvisa. En la cuenta se precisa buena tasa de retorno. Y nos decía el gurú, no hacerlo arbitrariamente, sino racional. Y yo quiero que en este último momento del programa tratemos de ser prepositivos. Y me gusta preguntarles, ¿qué harían ustedes diferente para conectándolo con el inicio del programa, no seguir reproduciendo circunstancias, condiciones en las cuales vuelva a tenerse el proceso de inversiones en Cuba como un problema a resolver? ¿Qué haría usted diferente? Bueno, lo que haría diferente fue lo que hablé en un momento determinado. Hay que estar preparado, hay que estudiar. Hay que estudiar de inversiones, si es el mundo en el cual se va a mover. Para hacer una inversión hay que estudiar la inversión, hay que estudiar el mercado, como lo decía mi estimado Ayuri. Hay que estudiar cómo va a ser la reproducción simple del dinero. Hay que estudiar los caminos financieros, que fue lo que hablé. O sea, todo eso es prepararlo. Y utilizar bien el tiempo de preparación de la inversión. Ese es el decisivo. ¿Qué haría diferente? Ahora usted me pregunta. Y yo pienso que para hacer algo diferente sobre esas inversiones hay que capacitar más dentro de la empresa. O sea, a los que tienen que ver con este tema. Capacitarlos diferente sobre la base de las condiciones actuales. O sea, no sobre la base del sueño de que mañana lo vamos a tener todos ni que lo tendremos todos. No, no, no. Sobre la base de las condiciones actuales. ¿Cuáles son las circunstancias financieras que hoy están? ¿Cuáles son los caminos? O sea, los temas de recursos que hoy nos frenan las inversiones con la experiencia de los vividos. Y además con la situación actual real que tenemos hoy en España. Eso sería lo que yo haría diferente en tema de capacitación. ¿Qué haría más? Bueno, yo pienso que hay que chequear más las inversiones. Las inversiones necesitan más chequeo. ¿Por qué? Porque no solamente es hacer la inversión, es la calidad de la inversión. Cuando me habla de chequeo, ¿a qué se refiere? Al chequeo de las obras normalmente a veces se conforman, normalmente son los contratistas que uno contrata para que le chequee la inversión y no puede haber un grado de conformidad en la inversión. Estamos recordando que estamos haciendo un activo que va a dar más productividad en función de un bien social o de un bien productivo al final que va a mejorar la sociedad. Porque se supone que el inversionista no sea la misma persona que chequee la obra. Puede ser el mismo o puede contratar a alguien. Para que haya contrapartes, ¿no? Es otro sujeto. Pero bueno, yo lo hablo como inversionista, que era a lo que estamos haciendo, Lucimo, aquí. El inversionista tiene que chequear más las obras. Suponiendo que sea una obra de conducción y montaje. Tiene que chequear más. Si es una compra, bueno, tiene que revisar las características técnicas de la compra, revisar los servicios de postventa que va a haber después. Que hoy también, eso se queda un poco en el aire. Hoy compramos, por ejemplo, un equipo y no viene solamente con un kit. Y bueno, después que se acabe ese kit, ¿qué va a pasar con el equipo? ¿Cuál es el mantenimiento? Porque normalmente compramos nuevos, desechamos viejos. Y se acabó el nuevo y hay que volver a comprar. Y es un tema bastante importante. Y no se supone que eso lo tuviéramos en cuenta en la etapa primera. En la preparación. Ahí está. Por eso digo que el kit de la cosa está en la preparación de la inversión. Vuelvo a ver, siempre que vayamos a hacer algo diferente, lo tenemos que hacer en la preparación. Porque ya la ejecución es la compra del equipo, la construcción, el montaje, y revisar la calidad de lo que se está construyendo. Realmente del montaje, de la calidad como tal, de la inversión, de la ejecución. Eso lleva un chequeo. Creo que en los últimos tiempos nos lo han demostrado. Y lo otro que yo haría es, ahorita él hablaba de una cosa, que es que hay que valorar cuánto puede costar. Y yo me haría otra pregunta. ¿Cuánto cuesta no hacerlo? Esa pregunta yo, si quiero hacer algo diferente, no está en la ley, no está en ningún lado, pero normalmente siempre me lo hago. ¿Cuánto cuesta no hacer eso y tener lo que traer? O sea, en el caso de que hubiera que importarlo. En las condiciones de Cuba hablo. Porque en otras condiciones quizás es más fácil, porque bueno, no hay bloqueo, no hay. Pero en Cuba, que es muy complicado el tema de las importaciones, aunque no estamos hablando de eso, yo siempre me pregunto lo mismo, ¿no? ¿Cuánto cuesta no hacerlo? Y entonces esa es otra de las cosas que haría yo diferente. Porque también creo que eso también sería, hay que evaluarlo en el estudio de efectividad. ¿Me parece, no? Creo que es lo que yo propondría, por mi, ya le dije, en mi casa experiencia de unos años solamente de inversión. Y Naila, ¿usted qué tiene que decirnos para marcar la diferencia con lo que se está haciendo? Pues siguiendo el hilo de lo que decía Wilber, nuestro país cuenta con un plan de desarrollo. Un plan de desarrollo que es parte de las herramientas para conducir la economía hacia un desarrollo próspero y sostenible. Dentro del macoprograma de gobierno e institucionalidad, existe un programa, un proyecto que se llama Eficiencia y Eficacia del Proceso Inversionista. Que dentro de las aristas que toca, está el tema de la capacitación hacia el inversionista como el eslabón más débil. Como decía al inicio de la intervención, nosotros lo identificamos como el eslabón más débil. Y dentro de ese proyecto, hemos previsto una pirámide de capacitación para dotar de herramientas al inversionista. Está en la actualización del curso 327, el curso de gestión del proceso inversionista. Está también una carrera de ciclo corto para inversionistas que estamos trabajando de conjunto con el Ministerio de Educación Superior, que debe abrir las puertas ya a la carrera en el primer trimestre del próximo año. ¿En la universidad? 2024, sí. La sede va a ser la CUJAE. Va a estar acompañado de un plan de estudio con todas aquellas asignaturas que nosotros entendemos que debería tener el inversionista para una toma oportuna de decisión. También tenemos previsto hacer maestrías, diplomados, y bueno, ya en un futuro el tema del diplomado y el doctorado, que ya sería un nivel superior. También tenemos previsto nosotros, dentro de ese mismo proyecto, evaluamos un proyecto de incentivo hacia el inversionista, porque es cierto que el inversionista de hacer el eslabón más débil se siente poco motivado en ocasiones. Y estamos trabajando un proyecto de incentivos hacia el inversionista directo, que es el que está de frente hacia la obra. ¿Y por qué se siente poco motivado el inversionista? Esto me suena un poco paradójico. Porque al final los resultados negativos que puede llegar a tener la inversión, pues corren a su cuenta, porque es el que está de frente a la inversión. Es el responsable directo. Exacto. Entonces podríamos intentar incentivarlos de alguna forma para corregir este efecto. Para motivarlos. Y bueno, yo les decía, ¿qué harían diferente? Y no le quito la pregunta, pero también la agrego. ¿Y qué podríamos seguir haciendo? Porque aquellas cosas que funcionan, me imagino que haya que reproducirlas. Claro. Diferente, yo la verdad no veo que haya que hacer mucho. Diferente. Aplíquese a la ley. Acá lo que dice la ley, estudie. Y si no sabe, prepárese. Pregunte, estudie. Exacto. Si no sabe, haga un alto y prepárese. Conocimiento no es patrimonio de nadie. Conocimiento está ahí para que usted lo busque, lo tome y lo implemente. ¿Así de simple? Claro, no es tan simple. Es un poco más complejo en los escenarios en que vivimos, en las empresas, los directivos nuestros. Muchas veces el propio director de empresas se convierte en inversionista directo porque no está creada una dirección integrada de proyectos, porque no hace falta, porque sería crear nuevas estructuras, nuevos salarios, nuevas organizaciones que no tienen necesidad de hacerse, porque desde las estructuras mismas de las organizaciones se puede resolver el problema inversionista. Solamente que hay que aplicar la ley. Eso. Aplique la ley. Mira, la ley no es 100%. La ley tiene su laguna. Lo sabe todo el mundo. Pero fue una ley revolucionaria en su momento. ¿De qué año es este decreto? En 2014 empezó a implementarse más bien en el 2015. Fue una ley que en su momento chocó fuerte a la gente porque realmente lo que había en aquel entonces era la resolución 91 y la ley tomó parte de las cosas que decía la resolución y las implementó, las mejoró y de hecho incrementó nuevos conceptos, nuevos elementos. De ahí que la ley fue un impacto revolucionario en el proceso inversionista y sí vino para bien. a la luz de hoy tiene evidentemente laguna. ¿Qué le falta a esa ley? Le faltan algunas cosas. Por ejemplo, la ley implica lo mismo. Comprar un celular es lo mismo para comprar un celular que para hacer una termoeléctrica. O sea, cosa que... Y usted compara qué cosa es esto con aquello y... ¿A qué ver? Por lo tanto, usted ahí tiene que establecer diferenciaciones. La ley tiene que buscar esas cosas. Como qué tratamiento darle a un tipo de inversión, qué tratamiento darle a otro tipo de inversión. Desde el punto de vista documental, desde muchos puntos de vista. Que dicho sea paso, hoy en día se hace, pero la ley sigue siendo... La misma para todos. La misma para todos. Yo pienso que sí, que se está revisando la ley, se debe estar revisando, supongo. Y que en su momento deba modificarse en algunos aspectos. Y si no, bueno, ya queda como una recomendación, desde cuadrando la caja. Puede, claro que sí. De todas maneras, de esto se ha hablado mucho en muchos lugares. Mucha gente ha hablado de esto en diferentes escenarios. Por lo tanto, yo repito, aplíquese a la ley y estudie. Y si no sabe, vaya y pregunte. Vaya y estudie. Así de simple. Algo más que agregar sobre esto para precisamente encontrar la eficacia y la eficiencia en el proceso inversionista cubano. Para terminar en los últimos minutos del programa. Creo que nos queda para, en una frase bien corta, hacer una conclusión de lo que hemos visto hasta ahora. Comienzo con usted, Wilber. Bueno, en una frase bien corta, yo diría que en la preparación está el gane. Está el éxito de la inversión. En la preparación está el éxito de la inversión. ¿La preparación qué es la primera etapa? En la preparación de la inversión, valga la redundancia, está el éxito de la inversión. Yo lo veo así, hay que preparar la inversión para poder ejecutarla bien. Prepararla bien y estar bien preparado a su vez para lograr. Y estar bien preparado para ejecutarla como inversionista. Naila. Estoy de acuerdo con Wilber. Y diría más, invertir, invertir bien y obtener rendimiento, que es lo más importante. Con los resultados. ¿Y usted? Exactamente lo mismo. O sea, el gane está ahí. Se prepara. En el conocimiento. En el conocimiento que tenga. En no improvisar, en hacerlo racionalmente, no por voluntad. No hacer las cosas por voluntad, por capricho, porque yo creo que haya que hacerlas, sí. Porque vi que esa tecnología, qué bonita es, qué buena es, porque alguien me la propuso en algún momento. No, no. Porque fue conveniente en un momento determinado, pero luego a largo plazo no va al punto. Puede que le sirva a alguien, pero no me sirve a mí. Lo que le sirva a la industria electrónica no necesariamente me tiene que servir a mí. Ojo con eso. La maquinaria que puede usar la industria electrónica no necesariamente me tiene que servir a mí. Son dos instituciones. Podemos usar maquinaria similar, pero sin embargo, no necesariamente tienen los mismos resultados. ¿Algún consejo que quieran darle a los inversionistas en las empresas? Además de todo lo que ya nos han aportado hasta ahora, que es bien enriquecedor. Ya que el inversionista es vulnerado muchas veces, visto que es la bomba débil. Yo les aconsejaría que, primero que no le cojan miedo a los procesos inversionistas. Si se prepara, si estudia, aplica. Conocimiento y la ley no tienen por qué coger miedo a los procesos inversionistas. Porque con ese conocimiento usted gana autoridad. Usted sabe que el conocimiento es una de las autoridades que se tienen. Si usted no tiene conocimiento, pierde autoridad. Y entonces empieza a perder todo lo demás. Pero estar bien preparado es la clave del éxito 100%. Que no le quepa lo menos duda. ¿Y qué pasa en esos casos en los que se está bien preparado y aún así las inversiones no salen como se tenían previstas? No, no. Yo no creo que estando bien preparado salga mal. No me parece. Es poco probable realmente. Es poco probable. Cuando la inversión se prepara bien sale bien. Eso puede ocurrir si hay un escenario... ¿Condiciones ajenas? Sí. A la preparación. ¿Cómo le llamamos a eso en las inversiones? Hay factores externos en los que usted no puede incidir. Es fuerza mayor. Cuando hay fuerza mayor, bueno... Que es ese riesgo que yo le preguntaba anteriormente. Como la COVID. Había inversiones para el 2020 que nunca se hicieron. ¿Por qué? ¿Por la COVID? Que nunca se hicieron y que hubo que hacer otras que no se habían previsto. Te vira para atrás totalmente. Pero, pero, ojo. Si puedo detenerme en el tiempo y virar para atrás. Pero aún alto, no es que voy a deshacerme de todo ello. Yo no me deshago nunca de las ideas. Yo tengo ideas desde hace años que las tengo ahí. Y las voy instrumentando en la medida de las posibilidades. Porque siguen siendo buenas ideas. Porque ya he demostrado que son buenas ideas. Por lo menos para hacia mí, ¿no? Me las he calculado. Porque yo aplico eso que le decía. Yo me autoconvenzo para poder convencer a los demás. Si yo no estoy convencido de lo que yo quiero hacer, difícilmente voy a convencer a los demás. Y menos a semejantes... Trabajadores. ...personalidades, ¿no? Bueno, hasta aquí nuestro espacio de hoy. A mis invitados, las gracias por su tiempo, sus conocimientos, sus opiniones. Recuerde que nuestros problemas, nuestra realidad, no basta con ser interpretada, descrita, sino que juntos debemos transformarla. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Voy a sacar la licencia Para hacer un timbirichi Voy a hacerlo con paciencia Para que no sea mi chimichi Mi timbirichi Ya tengo la competencia A dos puertas de mi casa Si vender es una ciencia Vamos a ver qué es lo que pasa Con los timbirichi Todo es muy lindo por fuera Pero mi preocupación Es que cubano se muera Vendiendo en el mostrador De un timbirichi Cubano, abre tus puertas Y tus ventanas Que no te muerda el aroma De esa manzana No dejes que te consuma La competencia Y a tu timbirichi Coquelo con paciencia ¡Gracias!